Se sigue disfrutando, pero bueno, se nota y según las previsiones, como decíamos, va a haber un descenso bastante pronunciado de la temperatura en los próximos días y van a volver las lluvias mañana, según lo que estaba anticipando el INUMED. Pero en un ratito les vamos a contar el pronóstico extendido. Pero bueno, ya se concretó el equinoccio de otoño y ya estamos justamente en esta estación en el año. Hoy lo estamos acompañando con la música de Florencia Núñez. Florencia Núñez, que hizo un recalazo el otro día en el Teatro Solís Divino. Estuve viendo parte, no fui, pero estuve viendo parte en la tele. Estuve acompañada por Laura Canoura, por Estela Mañone. La verdad que Florencia que canta, ya la están escuchando, es divina. Y la verdad que fue un show muy especial porque el Teatro Solís tiene esa cosa tan especial y tan divina. No solo acústica, sino también... No, impresionante. Y Florencia que está con una carrera ascendente total desde hace bastante tiempo, así que una crack. Bueno, muy bien. Hoy los acompañamos con su música, entonces. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información porque tenemos muchos temas para desarrollar, para compartir. En las últimas horas, de hecho el viernes pasado se conoció esta información que obviamente ha generado muchas repercusiones a lo largo del fin de semana. Un informe de la Inspección Oficial del Instituto Nacional de Colonización sostiene que el senador, líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, su suegro, Roque Moreira, y su esposa, la ministra Irene Moreira, son coronas propietarios. Esto lo informó el semanario Búsqueda. Manini, su esposa y su suegro explotan en Artigas 4.350 hectáreas y 2.856 de estas están comprendidas por la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización. Esto fue concluido por una inspección que realizó el organismo, si bien el legislador asegura que las acusaciones son falsas y que no están cometiendo ninguna irregularidad y de hecho que no son colonos, dice. Bueno, y los resultados de esa inspección que mencionaba Nacho son confidenciales, están en manos del directorio del organismo y la clave, según dijo al diario El Observador, el director de Colonización, Julio Cardoso, es la interpretación que se haga de la ley que creó el Instituto. Según él, la norma tuvo muchos cambios, incluso generó distintas visiones jurídicas. Esa normativa lo que dice es que hay colonos afectados y colonos habilitados. Aquellos que quedan fuera de las obligaciones de la norma, pese a haber comprado un campo de colonización. Entre otras cosas, no tienen la obligación, por ejemplo, de vivir en el campo. El informe lo que determinó es que todos los involucrados tienen la condición de colonos y que incumplen la ley al no residir en el campo ni realizar directamente ningún trabajo de producción. Las autoridades del organismo resolvieron que el documento sea analizado por la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización. Fue una decisión que se tomó por tres votos contra uno, luego de que el representante de la oposición, Andrés Berterreche, quedara en minoría frente a los directores del oficialismo. Consultado por El Observador, el director por el Frente Amplio, aseguró que no tiene ninguna duda y que en el padrón 511, que es el padrón en cuestión, hay una serie de irregularidades que hay que regularizar. Fue a partir de algunos comentarios que, dijo él, se puso a investigar la situación de este predio. Esto no es Berterreche contra nadie, es un tema del Instituto, puntualizó el director. Por su parte, Manini se expresó sobre el asunto el viernes a través de la red social Twitter, pocos minutos después de que se conociera la noticia a través del semanario Búsqueda. Otra mentira más, señaló el líder de Cabildo Abierto en un tuit que estamos viendo en pantallas, en el que dice Roque Moreira compró el predio hace más de 51 años y nunca fue colono. El informe lo mandó a hacer a medida el director del MPP de colonización para ensuciar la cancha antes del referéndum y estas salidas de tono habituales de Manini para hablar del periodismo. El periodismo sicario sigue activo y parece que los mandantes pagan bien. Según la versión de Manini, como estamos viendo, el campo lo compró su suegro hace 51 años. Además, el senador emitió un comunicado en las últimas horas en el que realizó un repaso histórico del predio, reafirmando que ni él ni su familia son colonos. El campo al que se refiere el informe Padrón 511 del Departamento de Artigas fue adquirido por el Instituto Nacional de Colonización en el año 1970, dice el comunicado en el que agrega que a los pocos meses se estableció que el campo no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado. El comunicado asegura que en aquel entonces también se estableció que el área inundable, la superficie ocupada por los montes y las dificultades de drenaje hacían imposible su utilización por el Instituto porque era antieconómica su explotación, dice Manini en este comunicado. Después explicó que a causa de esas razones el Instituto resolvió enajenar el campo y llamar a licitación y fue entonces cuando Moreira se presentó como uno de los ofertantes y se hizo el terreno según su versión el 5 de julio del año 1971. Esta operación siguiente fue cuatro años más tarde cuando Moreira acordó firmar un nuevo compromiso de compra-venta que no deja ninguna duda sobre la inexistencia de vínculo alguno entre el comprador y el INC, según dijo Manini. El 2 de diciembre de 1981, esto agrega el mensaje del senador, tras haberse integrado el precio del INC y el señor Roque Moreira, otorgaron el contrato de compra-venta relativo al inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador. El texto agrega además que desde entonces no hubo ningún reclamo por parte de colonización hasta ahora. Si el líder de Cabildo Abierto efectivamente está sometido a las obligaciones de la ley de colonización como asegura el informe que publicó Búsqueda, el senador puede haber cometido algunas irregularidades. Una de ellas es haber violado el reglamento del Senado al votar los artículos de la ley de urgente consideración vinculados a colonización, ya que la norma establece que el legislador no puede participar en asuntos en los que tenga intereses, salvo que sea autorizado en forma expresa por la Cámara. Los artículos en cuestión son el 357 y el 358 de la LUC, que de hecho este domingo van a estar sometidos a referéndum. Uno de ellos habilita que el colono no tenga que vivir y explotar directamente el campo que tiene asignado. Si efectivamente se trata de un campo de colonización, Manini y su familia habrían incumplido la normativa durante muchos años y además habrían votado en el Senado una legislación que lo favorece. Por otra parte, este lunes la bancada del Frente Amplio va a comenzar a analizar este tema. Como primer insumo van a tomar los senadores del Frente Amplio la inspección técnica que realizó colonización. La oposición analizará también otra de las aristas del caso, las condiciones en las que presumiblemente vivían los trabajadores que residían en el campo inspeccionado. Según el resultado de la inspección, en el inmueble 511 vivían un capataz y una cocinera en una casa de personal y otros cinco asalariados en otra construcción muy modesta compuesta por un dormitorio y una cocina comedor. Bueno, varios temas en medio de toda esta polémica, Nico. Sí, primero que nada, cautela en realidad porque esto pasó en definitiva a la asesoría letrada. No hay un tiempo para que se expida, pero una vez que esto ocurra va a haber en definitiva un informe que va a ser tratado por el directorio y ahí debería haber una resolución sobre el caso. Es verdad, lo que sostiene el director del Frente Amplio, Andrés Berterrecha, es que él entiende que ya están todos los elementos sobre la mesa para definir si Manini es o no es colono. Y por lo tanto no era necesario este paso extra. Pero a los efectos de entender bien la situación, eso va a estar sobre la mesa una vez que la asesoría letrada lo trate y en definitiva eso llegue al directorio. Las posiciones son dos. Por un lado la interpretación que hace la familia Manini y Moreira de que no son colonos, básicamente con lo que le comentábamos recién, que el Instituto de Colonización en los 70 compra este predio, pero luego a través de una resolución determina que en realidad los campos no son aptos o no reunían las condiciones para ser colonizados y por eso los vende. Y que cuando los vende, en realidad los vende en dos lotes, uno lo compra Roque Moreira, otro lo compra otra persona que después a su vez lo fue vendiendo. Pero bueno, cuando se desprende de ellos a través de una licitación, lo hace bajo el entendido de que no son aptos para su política y que por lo tanto a partir de ahí la interpretación que tiene la familia es que por eso no estarían comprendidos dentro de la ley de colonización, porque justamente el Instituto de Colonización se quiso desprender de ellos porque no eran aptos para su política. Esa es la interpretación de la familia. De hecho, me decían desde colonización que hubo una consulta de Roque Moreira sobre este tema en el 2020 cuando Búsqueda publica su primer informe, que allí le dieron una respuesta entre las cuales aparecía referida a estas resoluciones que ahora citan Manini y Ríos en el comunicado que publicó ayer. De todas formas, el campo que sería dueño Manini no es exactamente el mismo predio 511, pero no es el campo de Roque Moreira. Manini no le compra a Roque Moreira la tierra, sino que las compra en ese otro lote. Cuando el lote se divide en dos, la otra persona que no es Roque Moreira lo vende. Hay distintas ventas, una de las cuales termina... Bueno, una parte de nuevo para Roque Moreira y otra parte para Manini y Ríos, entre otras ventas que se hicieron. Pero acá lo que es complejo para la gente es que aún habiendo vendido colonización en el campo, las personas que lo compraron y que viven ahí pueden seguir siendo colonos. Exacto. Bueno, ese es el punto sobre el cual está la discrepancia. Está la discrepancia y cuál es la posición de Berterreche, que entiende además que está aprobado por esta inspección que se realizó, es que solo hay dos vías para las cuales un predio quede habilitado y esto es por fuera de la afectación de la ley de colonización. Uno es a través de una ley votada en el Parlamento, esto no ocurrió. La otra es por una resolución votada por los cinco miembros del directorio. Ahora, lo que él dice, esto está dispuesto por el artículo 146 de la ley de colonización, lo que dice Berterreche es que en la investigación que hizo él y también de lo que hizo la inspección, no aparece esa resolución. Nunca hubo una resolución votada por los cinco miembros del directorio por los cuales este predio concretamente quede habilitado y por lo tanto por fuera de la ley de colonización. Es más, ayer conversé con él, él me dijo, si aparece esa resolución, yo renuncio inmediatamente. O sea, así de seguro está de que no hubo una resolución por la cual este predio quedara por fuera de colonización y por lo tanto, en definitiva él entiende que tanto Roque Moreira como Irene Moreira y Manini Ríos forman parte, son colonos propietarios. Lo cual no es ningún delito, ni mucho menos. Acá lo que está en juego es otra cosa, ser colono propietario no tiene nada de malo. Claro, ¿cuál es el problema? Básicamente dos. Por un lado, que una vez que Búsqueda publicó esto, ocurrió de nuevo ahora, desde la familia Manini Moreira se salió a decir que no eran colonos. Por lo tanto, el tema es, y se comprueba que Búsqueda tiene razón y que Berterreche tiene razón, estarían mintiendo. Ese sería el primer problema. Quizás, capaz que no es mentido, capaz que creen honestamente que no lo son. Eso puede pasar porque ha habido, de hecho, hay una ley de 2000, digamos, parte de lo que se sostiene es que las ventas, digamos, la ley establece que para vender un predio de colonización, por ejemplo, lo que termina comprando Manini Ríos, hay que pedir autorización en el Instituto Nacional de Colonización. Eso durante mucho tiempo no se hizo, al punto de que en el 2011 se hizo una ley para regularizar ese tipo de situaciones porque si no, según la ley, no tendrían derecho a esos campos, digamos, la infracción era así de grande. Se hace una ley para regularizar ese tipo de situaciones que hubo muchas, digamos. Es parte de lo que estaba en cuestión. El otro tema es lo que se votó de la LUC, no lo que decíamos recién. Y ese es el otro problema. Ahí está el problema mayor. Ahí está el problema mayor. Hay un problema de honestidad. Y además, claro, y ahí se está violando en realidad una norma para no votar o no participar en una votación de una ley que los favorece o los afecta en el ámbito privado, como legisladores. Que ya hubo un antecedente en la legislatura pasada cuando el diputado Daniel Placeres fue procesado justamente por haber votado eso. Exactamente. De todas formas, entiendo que obviamente hay una campaña electoral de por medio, hay, digamos, muchos elementos de la política doméstica que presionan para tomar una definición, pero cautela. O sea, esto está en la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización y después se va a saber en determinado momento. Uno de los argumentos de Manini, como que repasábamos recién, es que esto es una campaña en medio de la campaña, o sea, la redundancia, ¿no? Esto es una operación o lo que sea. Justo cuando faltan unos días para referéndum, ¿se podrá objetar o no el momento en el que se va a conocer esta información? Eso ya es, me parece, una opinión o un argumento que en este caso lo está estableciendo utilizando el principal involucrado en este tema. Pero más allá de eso, hay que tener, claro, hay que esperar y hay que tener cautela y hay que aguardar los resultados de la investigación, pese a que a mí no me queda claro si esto era confidencial o no este informe, porque Cardoso dice que sí, el presidente de Colonización, pero no sé bien hasta qué nivel era un informe y por qué era confidencial en todo caso. Sí, ahí hay una diferencia también, Cardoso sostiene que es confidencial, pero también se entiende que no lo era de todas formas. Además, bueno, Cardoso habló de la posibilidad de una investigación administrativa, de cómo se había centrado el documento. Digamos, es otra discusión, obviamente, que está metida en esto. Me gustaría agregar un detallecito que me parece que no deberíamos dejar pasar, más allá de cómo deriva este caso y si Manini tiene razón o tiene razón que en ese informe. El tema del periodismo sicario, que dice Manini, es una salida de tono absoluta, tildar a un medio de comunicación de sicario. En todo caso, si el medio de comunicación publica una información que es falsa, se puede ir contra eso, se puede incluso hacer un juicio contra el medio de comunicación. Diría llamarlo sicario, la verdad que me parece que hay una distancia enorme. Y la segunda, es que además de llamarle medio sicario, Manini dice, parece que los mandantes pagan bien. Entonces yo pregunto, Manini, ¿usted tiene alguna prueba de que alguien le paga al medio de comunicación para hacer una nota? Porque en todo caso, si hay una prueba que la paga, la presenta y se termina el problema. Sí, estoy de acuerdo. No es la primera vez Manini ha tildado sicarios a otros periodistas cuando uno tilda a sicario. Sicario es un asesino a sueldo. Un asesino a sueldo, exactamente. Entonces, es algo tan grave. Tiene una connotación muy negativa. Una de las más graves. De hecho, parecería que Manini deseara que se ejerciera violencia contra alguien que es un sicario. Porque un sicario, en algunos países se los condena a muerte, en otros tienen cadena perpetua, digamos. Es algo muy grave, digamos. Muy, muy grave. No es la primera vez, se lo han hecho notar. Parece que no... O sea, ese tono genera una violencia hacia los medios. Exacto. Evidentemente parecería que... Se expone al periodista que alguien ejerza la violencia contra él. Se lo han hecho notar, reincide en esto. Parecería que lo deseara. Por otro lado, el tema de... Como dice Paula, si hay alguien que pone dinero, que lo diga. Si tiene pruebas, que lo diga. Del mismo modo que siempre le adjudica a todos los que están contra él, siempre la expresión intereses inconfesables. Bueno, es decir, no es una manera de dar el debate político muy tramposa. Porque si al otro siempre vos le adjudicás que alguien le pagó o que lo guían intereses inconfesables, lo estás descalificando de entrada, lo estás acusando de algo sobre lo cual no presentás pruebas. Es decir, el informe técnico existe. Ya todos hemos hablado con gente de adentro de colonización que dice que el informe técnico existe. ¿Qué se hizo? La conclusión que sacó es exactamente esa. Es que el campo está afectado a colonización. Entonces, bueno, la información es verdadera. El medio publicó una información verdadera. La institución lo está tratando. Exacto. El propio presidente de colonización dice que el informe existe y que el informe técnico señala que podrían ser colonos, pero que en el instituto tienen dudas. Esto se lo dijo al diario El País. O sea, que se está investigando justamente porque el informe da cuenta de que podrían serlo. No es una mentira el informe y nada más. Me parece grave porque no podemos permitir que en base a que es cierto que el momento en el que se filtra la noticia, más si el informe era reservado, y es un momento muy especial, digamos. Va a venir una elección, viene una votación. Tampoco seamos ingenuos. No, no, fue lo que dijimos recién. Exacto. Se puede objetar el momento, claro. Se puede objetar el momento. Sí, ojo. En realidad, Búsqueda inicialmente lo publica luego de la votación de la LUC. Exacto. Ya lo habían sacado. Claro. Ya lo habían sacado. Y lo habían negado, digamos. Habían dicho que no era verdad. Entonces, también el medio tiene, si consigue una prueba de que lo que habían informado era correcto, es lógico que lo publica. Pero no solo eso. El pase a la asesoría letrada se vota el jueves. La elección sale el viernes. Exacto. O sea, el sentido de la oportunidad es perfecto. Está dado por la noticia también. Y el proceso había arrancado hace ya varios meses, si no me equivoco es en octubre, que Berterreche pide la investigación. Obvio, sí, estábamos cerca eventualmente del referéndum, algunos meses del referéndum, pero no fue tres días antes tampoco, ¿no? O sea. Claro. Me parece que además, antes de que empiecen a salir como siempre personas diciendo que los periodistas nos defendemos entre nosotros y todas esas cosas que son habituales, en realidad... ¿Hay corporativismo en el periodismo? Ah, mirá. Ah, mirá. Nunca lo había escuchado. Jamás, nunca se escuchó. Bueno. Porque no hay corporativismo en otros, ¿no? En otros, claro. Solo los periodistas nos defendemos entre nosotros. Claro, claro. No, pero antes de que digan esas cosas, lo que estamos tratando de decir acá, en realidad, es que si Manini, que tiene todo el derecho de defenderse, y por supuesto, si entiende que hay una información que es falsa, que lo involucra, y tiene todo el derecho de defenderse y dar su versión y presentar las pruebas, está perfecto. Eso no implica el ataque sistemático contra los periodistas cuando algo que se publica no le cae en gracia. Y aparte de un ataque tan violento, Reyn. Exacto. Coincido plenamente con lo que dijeron ustedes dos. Bueno, vamos a avanzar, obviamente, en otros temas y vamos a estar atentos a lo que ocurra con esta información y obviamente la estaremos tratando nuevamente en el programa. Vamos a hablarles ahora...